Música 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 Buenas Don Mauricio Don Mauricio Permítame Aquí le traigo la pizza No, no, no Y ni protegido andas Claro que andas protegido No me voy a quedar con casco pues Dame una explicación De por qué viene esto hasta ahorita Como que por qué viene hasta ahorita Oigame, y uno se anda ahí arriesgando la vida Con el Cabe Y uno anda ahí queriendo pasar los retenes Porque los retenes saben que es lo que están haciendo Entonces claro, uno viene y dice Mira aquí voy yo con la pizza, entonces ellos lo paran y le dicen ¿Para dónde va? Entonces uno ahí pierde tiempo, me entiendes Mire usted está en un lugar, le voy a decir la verdad Usted está en un lugar y llega alguien y le dice Mire ve, tengo una pizza ahí pero tiene Covid Usted dice ¿Sabes qué? ¿Está bien? Loco pero está a dos cuadras Aquí nomás a dos cuadras, ahí donde está la ventana Sí, pero al otro lado Ajá, es que Yupi pero... Y te vas a tardar dos horas Pero eso queda ahí cerquita para la gente que anda en carro o moto y ando a pie ¿Y por qué andas casco entonces? Por si me caigo Entonces me va a salir gratis loco No perdón En toda la pizzería no Gratis dice Oiga Gratis dice que le va a salir la pizza O sea, 35 minutos es lo máximo Y vos me... Loco Esta pizza viene incompleta aquí ¿Qué pasó? No ¿Y cómo quiere usted que haga el pago ahí del impuesto? Si es que ahí usted vive en un lugar peligroso Oh hombre Entonces ahí uno... Cuando viene ahí están unos chavos en la esquina y le dicen Y helada Y entonces banda le dicen ¿Banda qué? Banda Entonces uno le hace las luces Ajá Entonces lo único que puedo hacer es decirle Mire papá ¿Sabes qué? Déjeme pasar y comámonos esta pizza mitad en mitad Y lo que hago es quedar un pedazo así Mmmmm Me voy a hacer un pedazo Lo agarro a él y se lo voy a hacer eh Entonces ahí Entonces me dejan pasar Y yo digo Está bueno pues Porque llevo esta pizza tarde Yo soy el único que trabaja en la empresa Y miren Tengo cuatro hijos Tengo cuatro hijos que no es que... Tengo cuatro hijos que mantener Haciendo lo mío Y siempre que llego El cliente siempre se enoja Y me regaña a mí Siempre me está reclamando Que ¿Por qué viene poca pizza? ¿Y cómo le entrego? Si no reparto aquel camino Gracias ¿Quieres que te ayude? ¿Andas a otra orden? ¿En serio? ¿Quieres que te ayude? Si Miren a ver Ando cuatro órdenes ahí Venga Y... Eso sí ¿Sabes qué? Necesito que entreguen rápido eso Porque después la gente lo pide grande Contéguen a ver lo que... Lo de las pistas Me avise cuando están hechos los delivery Ahí le dice a don Carlos Que voy a llegar más tarde La gorrita me la quedo ¿Vale? Esto así me lo puedo comer Ah no hombre ¿Cómo me voy a quedar yo aquí sin comida? No... Es que eso tenía que venir acá En esta casa se queda Ahí están los otros entreguen Gracias por ser un cliente tan consciente I love you very much ¿Ok? Ahí está su esposa Si Hasta ahorita Hasta ahorita